¡Siii! Este es para el Fegis ¿Cómo vas a hacer? Muy bien Mejor ahí ¡Suscríbete! No necesitas nada Ya, sonrisa No seas ahí así No te enteras Ya no te he mirado No, 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 no Esto, esto ¿Ya? 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 ¿Ya, Juan? El amor no se mide por lo que fallaste Fallamos o alguien falló Simplemente el amor es perdonar No hay otra explicación Ejemplo tenemos a Jesús Lo entregó todo El perdón fue el regalo más grande que Dios mostró al hombre El perdón viene de Dios Mary Mary Deja que Jesús llene el vacío de tu corazón Y sane las heridas de tu alma Pero sobre todas las cosas Sepa que te amo Te amo Que te amo ¿Qué te amo? egu, te amo?